Este 19 de agosto vive un jardinazo en el jardín de la cerveza desde el mediodía Con Líbido, We the Lion, Amén, La Liga del Sueño, Los 13 Baladas, Zen, Lazarita, Río, Leucemia, Frágil, La Mente, Ushpa y muchos más Últimas entradas entre el etiquete Metro y el Smart Music, capacidad limitada La Liga del Sueño, Los 13 Baladas